Entre las entregas Literarquique hay entregas tan especiales como las realizadas a este gran actor y escritor malagueño Jorge Porras. Ha realizado publicidad, cine, cortometrajes y series de televisión en las que su rostro no es indiferente. Toy Boy, The Crown, La Chica de Nieve, creando así un sinfín de personajes en las que este actor, quien ha asistido a Masterclass de la talla de Macarena Astorga o Benito del Toro, ha trabajado con actores que pertenecen y apoyan esta colección literarquique, tales como Juan Malara, Fran Perea, Antonio Coca o, recientemente, José Manuel Ceda. En pleno Festival de Málaga hemos realizado la entrega a este gran actor Jorge Porras, quien para su obra he utilizado la técnica del grafito y fondo de colorido. Y así, en plena alfombra roja del Festival de Málaga, recibí ahora Jorge Porras. Un honor y un placer que pertenezcas a esta gran colección literarquique.